Ya estamos en las ruedas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Las manifestaciones y movilizaciones de transportistas en todo el país para exigir mayor seguridad en las carreteras se debe a que el gobierno federal no ha realizado su trabajo adecuadamente, así lo reprochó el diputado local del PAN, Miguel Ángel Salim Ale. Señaló que la federación ha provocado que exista una confusión sobre el cuidado de las carreteras a cargo de la Policía Federal o de la Guardia Nacional. Salim dijo esperar a que las autoridades federales no responsabilicen a los estados y la comisionada de seguridad Sofía Huet López aseguró que cualquier indicación o reclamo sería atendido. La Asociación Mexicana de Agencias de Autos AMDA Capítulo Guanajuato ha registrado una reducción del 40% en las ventas de sus establecimientos afiliados. Así lo informó su presidente, Arturo González Palomino, que expuso que se debe a la incertidumbre económica, las altas tasas de interés, pero sobre todo al tema de inseguridad. Es la más grave de todas, pues agencias de Salamanca y de Celaya trabajan por temor a las represalias del crimen organizado. En Celaya son 17 agencias y en Salamanca otras 7 las afiliadas, particularmente la agencia Ford, cerró luego de ser atacada por sujetos armados presuntamente como represalia. Hoy sigue cerrada. Los socios fundadores del Club Social y Deportivo León AC solicitaron de manera formal el cambio en la representación legal que recibirá la propiedad del Estadio León. Es decir, Roberto Cermeño Reyes y Héctor González serían relevados como parte del proceso. Esta es una estrategia del colectivo Salvemos Nuestro Estadio integrado por los nuellos de palcos y plateas, así como por integrantes de la asociación civil que gestionó la donación de los terrenos del llamado NOUCAM. Se espera que mañana haya una decisión jurídica al respecto. Checa todos los detalles en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias!